Por las noches no puedo dormir sin tu amor Noto que ha dejado de latir mi corazón He intentado seguir viviendo sin ti Pero es algo imposible, ya no soy feliz Vuelve, vuelve, vuelve conmigo amor Para siempre yo te estaré esperando Vuelve, vuelve, vuelve contigo amor Para siempre yo te estaré esperando Vuelve, vuelve, vuelve contigo amor Para siempre yo te estaré esperando Estoy hundido en un gran abismo Sin fin Creo que no voy a poder seguir así El dolor es muy fuerte y ya no puedo más Mi vida es un infierno y quiero irme ya Vuelve, vuelve, vuelve conmigo amor Para siempre yo te estaré esperando Vuelve, vuelve, vuelve contigo amor Para siempre yo te estaré esperando Vuelve, vuelve, vuelve contigo amor Para siempre yo te estaré esperando ¿Estás esperando? Esperando Esperando Gracias por ver el video.